Aunque no quieras tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir Porque el dolor de un gran amor no es como para morir Pero desecha ya mi más bella ilusión a nadie ya en el mundo Dale mi corazón, devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien mereces conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Ay ¡Hey! ¡Gracias!